¿Y qué está pasando en el mundo? Iniciamos en Perú, se investigará las denuncias de abuso sexual a más de 500 estudiantes indígenas por parte de maestros. Estos hechos ocurrieron en el 2010 en escuelas públicas en una selva al norte de la provincia Condorcanqui. Con este caso hay más de 100 docentes separados del aula, 72 asueltos y 4 suspendidos temporalmente. Cabe recalcar que el ministro atribuyeron los abusos a prácticas culturales. Imagínense nada más lo que despertó indignación entre dirigentes indígenas quienes negaron que la violación sea una práctica en la comunidad. Pues vaya a ver.